Lección 64 Que no me olvides de mi función La idea de hoy es simplemente otra manera de decir no me dejes caer en la tentación. El propósito del mundo que ves es nublar tu función de perdonar y proveerte de una justificación por haberte olvidado de ella. Es asimismo la tentación de abandonar a Dios y a su hijo adquiriendo una apariencia física. Esto es lo que los ojos del cuerpo ven. Nada de lo que los ojos del cuerpo parecen ver puede ser otra cosa que una forma de tentación ya que ese fue el propósito del cuerpo en sí. Hemos aprendido no obstante que el Espíritu Santo tiene otro uso para todas las ilusiones que tú has forjado y por lo tanto ven ellas otro propósito. Para el Espíritu Santo el mundo es un lugar en el que aprendes a perdonarte a ti mismo lo que consideras son tus pecados. De acuerdo con esta percepción la apariencia física de la tentación se convierte en el reconocimiento espiritual de la salvación. Al repasar nuestras últimas lecciones vemos que tu función aquí es ser la luz del mundo y que es una función que Dios mismo te dio. La arrogancia del ego es lo único que te hace poner esto en duda y el miedo que le tienes. Lo único que te induce a considerarte indigno de la tarea que Dios mismo te encomendó. La salvación del mundo aguarda tu perdón porque a través de él el Hijo de Dios se libera de todas las ilusiones y por ende de toda tentación. El Hijo de Dios eres tú. Solo desempeñando la función que Dios te dio podrás ser feliz. Esto se debe a que tu función es ser feliz valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable. Entonces fíjense bien la lección 61 nos decía que soy la luz del mundo ¿verdad? Soy la luz del mundo. La lección 62 me decía o me dice que perdonar es mi función por ser la luz del mundo. Si yo soy la luz del mundo mi única función es esa que es la que Dios me dio para desempeñarla. Y a través del perdón sabiendo que soy la luz del mundo puedo este extender, compartir esa luz que soy a través de ese perdón. En la lección 63 me decía que la luz del mundo brinda paz a todas las mentes este a través del perdón ¿verdad? Y hoy me dice que no me olvide de esa función ¿de cuál función no me voy a olvidar? De que soy la luz y que es a través de la luz que comparto y extiendo esa luz que es la luz que es Dios que a su vez Dios es amor y que en el perdón que es la llave puedo liberar a mis hermanos y a mí mismo. Aquí dice que libero al Hijo de Dios que eres tú y que somos todos. ¿De qué? De todas esas ilusiones de todas esas falsas ilusiones que hemos creado y fabricado. ¿Qué hemos fabricado en este mundo de ilusiones? Solo así desempeñando esa función de ser la luz y a través del perdón y todo lo que les acabo de decir pues entonces podré ser feliz y tú podrás ser feliz porque esto se debe a que tu función es ser feliz. Es decir que todo eso es bueno ser la luz a través del perdón que es mi función también entonces puedo desempeñar la felicidad porque si yo si yo perdono siento paz y la paz me va a dar felicidad me va a dar gozo esto se debe a que tu función es ser feliz valiéndote de los medios mediante los cuales la felicidad se vuelve inevitable no hay otra manera por lo tanto cada vez que eliges entre si desempeñar o no tu función estás en realidad eligiendo entre ser feliz o no serlo recordemos esto hoy tengamos los presentes por la mañana por la noche y también a lo largo del día que no me olvides de mi función prepárate de antemano para todas las decisiones que tengas que tomar hoy recordando que todas ellas son en realidad muy simples cada una te conducirá ya sea a la felicidad o a la infelicidad esto es lo que yo llamaría te llevaría a lo que es experimentar el cielo o a experimentar lo que es el infierno que tipo de pensamientos predominantes tengo cuáles estoy eligiendo tener en el día puede ser acaso difícil tomar una decisión tan simple no permitas que la forma de la decisión te engañe complejidad en lo relativo a la forma no implica complejidad en lo relativo al contenido ¿por qué el contenido no cambia? mi hermano me puede estar mostrando algo que no me gusta algo que me enoja algo que me irrita pero más allá de eso él es la criatura de Dios el contenido jamás va a cambiar lo que cambia es el personaje y si yo elijo mirar más allá de lo aparente aplicando esa dosis de perdón esas azucenas de perdón entonces estaré liberándolo a él y me estaré liberando yo y estaremos manifestando nuestra función que es ser feliz es imposible que el contenido de cualquier decisión aquí en la tierra se componga de cualquier otra cosa que no sea esta simple elección esta es la única elección que el Espíritu Santo ve por lo tanto es la única elección que existe practiquemos hoy pues con estos pensamientos que no me olvide de mi función que no trate de sustituir la que Dios me dio por la mía quiero perdonar y ser feliz por lo menos una vez hoy dedica 10 o 15 minutos a reflexionar acerca de esto con los ojos cerrados pensamientos afines acudirán en tu ayuda si recuerdas cuán crucial es tu función para ti y para el mundo en las aplicaciones frecuentes de la idea de hoy a lo largo del día dedica varios minutos a repasar estos pensamientos y luego a pensar en ellos y en nada más esto te resultará difícil sobre todo al principio ya que aún no tienes la disciplina mental que ellos requieren recuerden que esto que estamos haciendo nosotros diariamente es un entrenamiento mental estamos haciendo ejercicios así como cuando nosotros decidimos hacer ejercicios para nuestro cuerpo bueno así mismo estamos ejercitando nuestra mente creándole hábitos nuevos hábitos tal vez necesites repetir que no me olvides de mi función con bastante frecuencia para que te ayude a concentrarte y también importante lo de no me dejes caer en la tentación esto suena muy bonito porque cuando caigo en la tentación estoy olvidándome de mi verdadera función entonces como un recordatorio ¿no? que no me olvide de mi función hoy se requieren dos variaciones de las sesiones de práctica más cortas haz los ejercicios con los ojos cerrados algunas veces tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando en otras mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos y luego miras a tu alrededor lenta e imparcialmente repitiendo para tus adentros este es el mundo que es mi función salvar deseo para ustedes que este día sea de gozo que esta práctica sea de disfrute de liberación porque que maravilloso es saber que mi función es ser feliz y que para llegar a esa felicidad pues tengo que experimentar paz y si yo extiendo la paz a través de la luz que soy a través de ese perdón pues entonces nosotros estaremos manifestando nuestra función soy la luz del mundo y en esa luz perdono y en esa luz extiendo la paz a otros y puedo experimentar lo que es la felicidad